Música Máer Máer Money, money, gasta. Money, money, money. Medición pa' estar piqués paquen respecto a n Hombre con 운동 y mando rama Mis mis Nej en a jugo con a jugo con a jugo con Que no tiene desoro y morder tu culo maki lo impate Sé que por el money tú estás loca, de eso voy a darte Ya se pasa el britch, no se mueren el clour y ya tengo todos bitches No sepas a Rich, estoy en el club que lo tengo a tu bitch No sepas a Rich, estoy en el club que lo tengo a tu bitch No sepas a Rich, estoy en el club que lo tengo a tu bitch A la buena nena pagaré mi deuda, pago no me emigraré Si a la mala baby no habrá bala, pero por la duda cuídame Miro a estos boludos con un estornudo, yo los vuelo como Haches Luchaste, perdiste con tus niños, tristes, pioneros de tu país Zapatillas en los cables, sojas como tenederos En el barrio ya no saben, ahí viven más facheros Y mi abuelita me dijo, Cristian Mante, tú eres sincero Cada tema es otro activo, y otro activo somos cero Quiero ser Rich, quiero ser Rich, no tengo locos para esa bitch B4Squad, fuera del switch, yo soy tu team, Lilo y el DJ No eres tu drag, maniquí recto, estilo de vida Pongo atención, quieren coger, por el poder, es mi tu drag Cabrón 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 Gracias.